No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. Señor. ¿Qué te parece? Te diré si necesito algo. Cádir, ni una palabra de esto a mamá. Mamá, dime qué está sucediendo. ¡Arruinaste mi vida! No hagas una tontería. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!